aquí os dejo un adelanto de lo que será el próximo vídeo un paso a paso de unas ondas naturales o también llamadas ondas rotas dependiendo de cómo utilicemos la plancha la inclinación el giro y hacia dónde direccionemos la plancha conseguiremos unas ondas u otras así que vamos a ir poco a poco enseñando el paso a paso para que sepáis cómo utilizar bien las planchas de momento podéis ver vídeos más antiguos de ondas y este dentro de poquito